Por la madrugada del sábado un convoy de civiles fuertemente armados fue interceptado por la policía estatal, lo que terminó en persecuciones e intercambio de balas. Testigos afirman que el grupo de presuntos sicarios del crimen organizado se atrincheró en el boulevard principal la localidad y solicitaron refuerzos. Por más de 45 minutos la policía estatal repelió el ataque de los criminales, quienes aparente estrategia militar lograron escapar de la zona. Las autoridades informaron que cuatro camionetas con blidaje artesanal arribaron el lugar para apoyar a los presuntos sicarios del crimen organizado. Al verse superados en número las fuerzas del orden pidieron la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, mismos que con balas antivindaje lograron neutralizar el ataque armado. De manera extraoficial se dio a conocer que dos pistoleros fueron heridos por impactos de bala y posteriormente rescatados junto con otros cuatro por hombres encapuchados. Aún no se ha emitido un informe por parte de la Sedena o la Unidad de Inteligencia de la Policía Estatal, por lo que se prevé que en el transcurso de mañana se conocimiento del caso. El sueño de los residentes del primer cuadro de la ciudad fue interrumpido durante la madrugada del sábado, a causa de un enfrentamiento entre las autoridades civiles y militares que se toparon con presuntos sicarios del crimen organizado en pleno Boulevard Miguel Alemán, el cual quedó convertido en un verdadero campo de batalla por casi una hora. Los hechos se registraron alrededor de las 1.40 horas de la madrugada, cuando presuntos sicarios que viajaban a bordo de una camioneta marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color negro, de reciente modelo y con aparente blindaje, se toparon con elementos de la Policía Estatal a la altura de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, donde comenzaron a intercambiar plomo y fuego con armas de grueso calibre, pues las detonaciones alcanzaron a escucharse hasta la vecina comunidad de Roma, Texas. La unidad sospechosa en la que viajaban los delincuentes, fue neutralizada por los policías estatales, justo frente a la Canaco de esta localidad, hasta donde minutos de la ciudad después llegaron elementos militares en su apoyo, por lo que les disparaban por diferentes frentes, sin embargo y después de más de media hora de intensa balacera, los delincuentes habrían sido rescatados y lograron escapar de las autoridades, pues no se reportaron personas detenidas, mucho menos abatidos. En el lugar, quedó abandonada la Gran Cherokee, color negro, con posible blindaje, la cual recibió múltiples impactos de bala, por lo que quedó asegurada por los policías estatales y luego fue trasladada con rumbo a la salida a C.D. Reynosa, Tam, desconociéndose su destino final. Hasta el momento, no se ha emitido ningún informe oficial por parte de las autoridades civiles o militares involucradas en este nuevo enfrentamiento, el cual generó pánico y zozobra entre el grueso de la población que reside a la Redonda y quienes vivieron momentos de gran preocupación.